¿Qué decían los dirigentes barriales que estuvieron participando de esta apertura de sobre? No con las expectativas lógicas de que algunas obras proyectadas hace mucho tiempo, solicitadas para esos barrios, se puedan concretar en los próximos tiempos. Agradecidos a la gestión del señor Carlos Linares, nuestro intendente, por las obras que se están llevando a cabo en el barrio industrial y las que se van a seguir haciendo. Así que agregar también que las obras que se realizan en el barrio industrial también están siendo subvencionadas por nuestro municipio. Y también tenemos que tener en cuenta que ha sido el mejor municipio a nivel nacional, mejor administrado. Así que damos gracias también al señor Carlos Linares. De todas maneras, seguiremos en este plan de obras del barrio industrial, con colectoras que están en estudio, la calle Arburanos viene muy bien, la descompresión precisamente de todo lo que sea el tránsito, vehicular más que todo pesado de las empresas. Así que también apuntamos a eso, señor intendente, muchas gracias. Desde nuestra vecinal, desde nuestro barrio, agradecemos la gestión del señor intendente con todas las obras que se han hecho en el transcurso del año. Todas estas obras dignifican al vecino, son obras muy esperadas y obras que están constantemente solicitándolas y pidiendo a los nuevos vecinos que se van integrando a nuestro barrio. Desde ya no tengo más que palabras de agradecimiento por esta gestión. Y vamos a seguir acompañando desde el barrio a toda la gestión municipal que siempre ha estado presente en nuestro barrio para cada una de las necesidades.